Dos alumnos van a representar al IES Escuela de Hostelería en el Campeonato de Formación Profesional Andalucía Skills desde este martes. El alumno Daniel Melero Ruiz representará la escuela en la modalidad de cocina y Sandra Ruiz Ciborro en la modalidad de panadería. Los dos alumnos participantes irán acompañados de sus tutores Andrés Ramírez y Luisa Estrada. Tanto desde la Escuela de Hostelería como desde la Delegación de Educación que preside la Teniente de Alcalde Mónica Córdoba apoyan y animan a sus alumnos participantes y confían en que logren una buena clasificación.